... ... ... ... ... Dice el Señor ahora es que empieza el camino ahora es que empieza la barrera ahora es que empieza lo que voy a mover dice el Señor porque voy a traer estrategias conjuntas, estrategias que voy a revelar dice el Señor porque ustedes dice el Señor ha sido llamado a crecer a prosperar, a multiplicarse dice el Señor ha habido un sueño en sus corazones que desde el primer momento lo expuse aquí dice el Señor pero aquí dice el Señor apenas es el tiempo ha habido contrariedades ha habido adversidades porque en vivo dice el Señor sabe lo que ha puesto en su espíritu lo que ha puesto en su corazón porque ha habido las evidencias de los que han trabajado pero dice el Señor voy a volver piezas voy a volver cosas dice el Señor porque nos puede llevar a nivel de gloria y también el prometido dice el Señor